wow quien iba a pensar que iba a llegar al vídeo número 50 aquí en youtube llevando desde agosto hasta este mes febrero que ya se va a acabar bueno ya sé que iba a subir el vídeo número 50 el domingo pero de todos modos más adelante este es el vídeo especial número 50 fui a celebrarlo ya en city shops en planipantla y de repente tuve bueno me topé con uno de los locutores de radio 97 de 97 7 la frecuencia fm el señor arturo turri macías es uno para mí yo los considero lo considero como uno de los mejores doctores de radio el grupo radio centro bueno turri si estás viendo si estás escuchando esto te mando saludos y bendiciones te deseo el éxito que ya tienes y bueno pues a lo que sigue ojalá sigas con tu programa en la radio bueno pues a echarle todas las ganas siempre tienes saludos para ti a toda tu familia bendiciones que dios te bendiga y bueno no quise mostrar mi cara porque estoy algo mal peinado en algunos pedazos de vídeo pues van a verme que estoy mal peinado y van a comentar casi todo mundo sobre esto bueno este es el vídeo especial número 50 de gun is late show disfruten este vídeo número 50 y bueno la música que estuvo en la banda y en city shops también estuvo bueno también va a haber pedazos de lo que tocó la banda bueno los dejo con el vídeo número 50 nos vemos dentro de dos sábados cuídense mucho bye bueno por aquí hay muchos cambios pero buenas días tardes noches lo que sea estamos aquí en city shops aquí en la nipanta celebran para celebrar el vídeo número 50 bueno hasta allá sí no 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 Gracias por ver el video. 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 Un gran saludo también a mi buen amigo Ali, que siempre está ahí al pendiente de 97.7. Ali, tú muy bien, ¿eh? Voy al túnel Turri vacías. Bueno, gustazo. Órale, no, a ti, gracias por ver el video. Muy buena voz que tienes, ¿eh, Turri? Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.